Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. Todos amigas, amigos, encontraríamos nuestra propia vida mucho más interesante si dejáramos de compararla con la vida de los demás. Ese es uno de los grandes errores de cada ser humano, de cada persona. Siempre estarnos tratando de comparar con lo que otros hacen, con lo que otros dicen, con lo que otros tienen, con lo que no tienen. Y por ello nuestra vida se vuelve tediosa por estarnos siempre comparando con la vida de los demás. Por ello hoy les invito a realizar su propia vida, a hacerla mucho más interesante y desde luego a jamás compararse con otras personas. Esa es, amigas y amigos, la esencia de la vida de cada persona.